¿Cuántos de ustedes predican mensajes tópicos, temáticos? Dependiendo de a quién escuchas, a quién haces caso, en Estados Unidos, dicen que hasta dos terceras partes de los sermones que se predican son tópicos, son temáticos. Entonces, esta sesión es sobre este tema de predicar mensajes por tópicos. Vamos a examinar cuatro preguntas sobre este tipo de mensajes. Y después de ver esas cuatro preguntas, vamos a ver una demostración de un mensaje así. Las cuatro preguntas son, ¿Qué es un mensaje tópico? ¿Por qué predicar un mensaje tópico? ¿Cuáles son los retos de predicar de esta manera? ¿Y cómo puedo predicar un mensaje tópico? Pregunta número uno. ¿Qué es un mensaje tópico? Un mensaje tópico comunica una verdad central. Sobre un tema de dos o más diferentes pasajes de escrituras. ¿Qué es lo que significa decir con una verdad central? Como una declaración clara y concisa de resumir lo que Dios ha revelado sobre el tema en los pasajes que usted eligió para predicar. En otras palabras, el autor original, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió estas palabras que tratan de un tema en particular dirigido a su público original. Y nosotros queremos entender qué es lo que él quería comunicar con las personas con quienes él estaba hablando. Porque estas son verdades eternas que nosotros como predicadores debemos y necesitamos comunicar al pueblo de Dios el día de hoy. Entonces, eso explica lo que es un mensaje tópico. Pero, ¿por qué predicaríamos un mensaje tópico en nuestras iglesias? Esa es la pregunta número dos. Pues, predicamos este tipo de mensajes porque les agradan las predicaciones tópicas. A la gente les gusta eso. Personas son atraídas a la predicación tópica debido a su pertinencia, que es algo relevante a su situación. Entonces, en la página dos. Los sermones tópicos generalmente abordan temas de interés para el pueblo de Dios. Cuando predicamos, sí deseamos que la gente se quede despierto, ¿verdad? Y apenas habiendo comido, ese es el reto que yo tengo ahorita mismo. ¡Despiértense! Así que es uno de los motivos de predicar un sermón tópico. People enjoy them, and they listen to what they enjoy. Ese tipo de mensaje es agradable a la gente, y la gente presta atención a lo que les agrada. El pueblo de Dios tiene hambre para ciertos temas. Y cuando les alimentamos con temas de la palabra de Dios, acerca de esos temas, pues comen, comen hasta llenarse y se satisfacen. Pero hay una palabra de precaución aquí. Como predicadores tenemos que tener cuidado de dar al pueblo de Dios lo que ellos ocupan. No solamente lo que les agrada escuchar. Dios nos ha dicho en su palabra cómo va a ser eso. Pablo explica a Timoteo en 2 Timoteo 4, 3. Y él dice esto. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos o a las fábulas. A los niños les gusta comer dulces. A mí me gusta comer los dulces. Pero si yo comiera eso para cada comida, eso no satisfacería mis necesidades de nutrición. No voy a estar sano y crecer a la madurez. Así que nosotros los predicadores queremos alimentar a la gente con lo que ellos desean recibir. Pero tenemos que darles lo que ellos ocupan. El segundo motivo por lo cual predicaríamos de forma tópica es que los mensajes tópicos con prontitud pueden tratar de un tema que exige una respuesta bíblica. Y estos asuntos que surgen nos llegan muchas veces en forma de una pregunta. Si escuchamos a la gente en nuestra congregación o escuchamos a las personas en nuestra cultura, a lo mejor vamos a escuchar que están haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿es malo el aborto? ¿Está bien el sexo fuera del matrimonio? ¿Cómo deberíamos tratar los terroristas islámicos? ¿Hay algunos trabajos de ministerio determinados para personas de un solo género? Y la lista sigue y sigue tales preguntas. Tenemos que escuchar a nuestra gente y podemos usar un sermón tópico para ayudarles a ellos a entender lo que Dios tiene que decir acerca de ese tema. Hay un tercer propósito para predicar un mensaje tópico. Es el punto tres. Los mensajes tópicos pueden conducir a un entendimiento más claro de una doctrina bíblica. Un mensaje tópico puede ayudar a la gente a crecer en su conocimiento sobre ese tema. Acerca de algún tema en particular. Entonces, en un solo sermón tópico, su congregación puede aprender lo que Dios tiene que decir sobre ese tema en particular desde la perspectiva de dos o más pasajes bíblicos. Esta es una manera para ayudarles a entender todo el consejo de Dios un tema a la vez. Un cuarto motivo por lo cual es bueno a veces predicar mensajes tópicos es que miramos que mensajes tópicos son modelos que vemos en las escrituras. Hay uno en particular que quiero que miremos en Hechos capítulo 2. Alan will read for us verses 14 through 36. Voy a leer este nomás en español de versículos 14 a 36. Hechos 2, 14 al 36. Es el primer sermón de Pedro. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, o sea, las nueve de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, y columna de humo. El sol se converterá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes, a través de Él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado, y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos, y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. porque David dice de Él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el Mesías, que ni fue abandonado en él, ni que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Aquí en Hechos capítulo 2, escuchamos a Pedro predicando un sermón tópico. Él ha escuchado a la gente, y si se mira el versículo 12, su mensaje está dando respuesta a una pregunta que ellos estaban lanzando. Su pregunta era, ¿qué quiere decir esto? Entonces Pedro se pone de pie, y explica a ellos, qué es lo que estaban mirando ahí, el día de Pentecostés. Él utiliza parte del escrito del profeta Joel, para explicar que estos son los últimos días, y que Dios ha derramado de su Espíritu, y que todos que claman a Él serán salvos. También utiliza Salmo 16, para explicar que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Utiliza Salmo 110, para explicar que Dios ha exaltado a Jesús, a un lugar de gran honor, y que va a convertir a sus enemigos en, ¿cómo se llama? El estrado de sus pies. Y en el versículo 36, Pedro nos da una sola verdad central, Diciendo que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, este Jesús que ustedes crucificaron. Así que un sermón tópico presenta una sola verdad central, pero basado en varios pasajes de la Biblia. Y ellos llegan a la gente, ahí donde están, con las inquietudes que tienen. La muchedumbre que estaba ahí, en este momento reunido, estaba confundida. No entendían lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Así que Pedro predicó a ellos. Y fíjense, fíjense de la respuesta de la gente. En el versículo 37, preguntaron, ¿Qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Entonces, Pedro contesta, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En la predicación de Pedro, produjo un resultado, una respuesta en la gente. Ese es un ejemplo bello, de cómo Dios puede usar un mensaje tópico, para edificar a su iglesia. Y habiendo tomado ya un vistazo de este mensaje tópico, ahora vamos a reflexionar en algunos de los desafíos que hay para predicar ese tipo de mensaje. Esta es la pregunta número tres. Que es en la página cuatro. Los predicadores pueden tomar un pasaje fuera de contexto en sus acometidos a importancia. Mateo 18, verse 20, dice esto. Mateo 18, 20, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. I hear this verse quoted most often. Yo frecuentemente oigo que citan este versículo, cuando solo unos cuantos llegan a la iglesia. Amén. Pero esta promesa fue dada por Jesús en un contexto muy específico. El contexto de este pasaje se trata de disciplina en la iglesia. La promesa sigue que Jesús sí estará presente cuando nomás hay dos o tres reunidos, pidiendo a Dios para las condiciones de perdón en el proceso de aplicar disciplina en la iglesia. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que cada pasaje que utilizamos debe genuinamente tratarse del tema que estamos predicando. Otra precaución para hacer este tipo de mensajes es que los predicadores pueden predicar frecuentemente en sus propios favoritos. Los predicadores pueden predicar con frecuencia sus preferidos temas y a la vez descuidar otros temas de igual importancia. Pues la verdad pues todos tenemos nuestros pasajes favoritos. Que nos gusta pues enseñar sobre estos temas porque son pasajes que se conectan con nosotros. pero cuando dejamos un lado de predicar sistemáticamente por los libros de la Biblia nosotros nos estamos abriendo a no más frecuentemente estar buscando nuestros temas favoritos. Y en cambio no estamos dando una dieta balanceada para la gente. From other passages that address other equally important Utilizamos estamos dejando de usar otros pasajes que si pudiera alimentar las cosas que ocupan. A good way to preach on a sensitive topic or theme Una buena manera para predicar sobre un tema que es muy delicado es de dejar que que la palabra de Dios fija el rumbo de nuestro calendario de sermones. Y predicar así sistemáticamente a través del libro pasaje por pasaje y resaltar esos temas difíciles como van salvo al irlos encontrando en nuestro estudio sistemático. Un tercer reto pasando por el proceso exegetico para cada pasaje es necesario laborioso y consumidor de tiempo. Cuando se predica a través de un libro su tarea es fielmente interpretar ese pasaje o párrafo que debe ser predicado en ese día en particular. cuando predicamos por tema o por tópico nuestra tarea es fielmente interpretar cada pasaje que se utilice para formar su verdad central. Por ejemplo, si predicamos sobre el uso fiel del tiempo y utilizamos Efesios 5 15 a 20 y Colosenses 4 versículos 2 a 6 como nuestros pasajes necesitamos necesitamos interpretar fielmente ambos pasajes y a comparación de predicar a través de un libro preparándonos para este mensaje que se basa en dos pasajes pues es doble el trabajo. La cuarta precaución no pasar por el proceso exegetico para cada pasaje puede causar que que usted proclame algo en nombre de Dios que él nunca pretendió decir y ninguno de nosotros queremos estar en esa posición mirando nuevamente 2 Timoteo 4 2 El apóstol Pablo exhortó a Timoteo predica la palabra dijo él la gente el pueblo de Dios necesita su palabra no necesitan la opinión del hombre necesitan la palabra que es inspirada por Dios hemos cubierto algunos de los desafíos en predicar este tipo de mensaje cosas que debemos de evitar al predicar este tipo de mensaje pero los mensajes tópicos si pueden tener bastante valor especialmente en el discipulado de su congregación entonces cuáles pasos debemos de tomar para fielmente predicar un mensaje tópico pregunta número cuatro primer paso es decidir sobre un tema que desee o quiera o que necesita predicar se puede hacer ese tipo de preguntas ¿de qué tipos de pecado están luchando las personas en su congregación qué tentación enfrentan en sus vidas qué problemas están causando que tu pueblo este se extraigan con qué mentiras son tentados la congregación de creer acerca de Dios como Pedro en Hechos 2 nosotros los predicadores tenemos que escuchar a nuestra gente tenemos que escuchar las preguntas que están haciendo y luego podemos usar un pasaje tópico para ayudar a contestar esos interrogantes que tienen con lo que Dios ya ha dicho en su palabra así que para este ejercicio vamos a escoger el tema del uso fiel del tiempo el segundo paso entonces hay que identificar todos los pasajes que deseamos explorar puede usar pues el conocimiento que usted ya tiene de las escrituras se puede usar una herramienta como una concordancia que le puede ayudar a descubrir cuáles pasajes de la Biblia hablan sobre este tema el tercer paso descubre el significado previsto de cada pasaje en contexto en su contexto original del libro entonces ir a través del proceso que Miguel nos enseñó esta mañana que va a hablar más sobre esto en la sesión número 5 pasamos por ese proceso por cada uno de los pasajes que van a contribuir a nuestro mensaje esta 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 es la parte que es necesario laborioso y que nos ocupa mucho tiempo pero es algo tan premiado y luego se debe de hacer esta pregunta este pasaje genuinamente responde a este tema específico y si es así que enseña este pasaje acerca de este tema cada pasaje puede enseñar un aspecto único sobre ese tema específico habiendo entendido lo que es el significado que se quiso decir ahí el cuarto paso es seleccionar dos o tres pasajes que hablan claramente sobre el tema que hemos escogido hay que tomar nota que no cada pasaje que usted estudia será elegido para incluir en el sermón paso cinco articular una sola verdad que todos estos pasajes realmente informan combinan el significado previsto de cada pasaje en un pensamiento claro y coherente y ya que hemos determinado lo que Dios nos ha hablado en estos pasajes en esta sección de su palabra lo que estamos estudiando y luego en el paso seis con oración planeamos planeamos cómo comunicar esta verdad a su gente por ejemplo decidimos sobre los puntos principales decidimos cómo ilustrar estos puntos determinamos cómo hacer transición de un punto a otro y decidimos cómo concluir nuestro mensaje y decidimos en una introducción que ayuda a las personas a sentir la necesidad de escuchar y obedecer este mensaje y habiendo visto ya esas cuatro preguntas que nos ayudan a entender lo que es un mensaje tópico y cómo pasar por este proceso para construir para armar un sermón tópico vamos a ver un ejemplo juntos sobre cómo preparar un mensaje tópico entonces ya escogimos un tema entonces vamos a predicar sobre el uso fiel del tiempo entonces es de ayuda plantearlo como una pregunta cómo deberíamos nosotros como cristianos invertir nuestro tiempo entonces el segundo punto es identificar todos los pasajes que podamos encontrar que tienen algo que decir sobre este tema estamos buscando pasajes que contestan esa pregunta que formulamos por ejemplo pudiéramos considerar salmo 90 12 el salmo 90 12 dice que viviendo con sabiduría significa que reconocemos que nuestros días están contados también pudiéramos contemplar o utilizar Gálatas 6 10 este versículo habla de que debemos hacer bien a todos especialmente a aquellos en la iglesia tal vez incluiríamos Efesios 5 versículos 15 a 21 que dice que debemos de cuidar nuestro andar que no seamos borrachos pero ser llenos del espíritu y alentar a los de la iglesia pudiéramos también contemplar usar Colosenses 4 que nos ayuda a entender que debemos estar dedicados a la oración orando para oportunidades evangelísticas y estar listos a caminar hacia las personas que están fuera de la iglesia entonces pudiéramos investigar estudiar estos cuatro pasajes al hacerlo debemos descubrir lo que fue el significado lo que quiso decir el autor a su público en el momento que fue escrito salmo 90 12 enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría entonces para entender lo que es el significado que tenía en mente el autor nos ayuda a hacer una pregunta como dijo Moisés que demostraríamos que tenemos un corazón con sabiduría en salmo 90 12 entonces reconocemos que nuestros días son pocos en relación a Dios entonces significado que lo que tenía en mente el autor es que demostremos un corazón de sabiduría cuando reconocemos que nuestro tiempo es poco comparado con la naturaleza eterna de Dios por el tiempo vamos a brincar hasta el tercer pasaje Efesios 15 Efesios 5 15 21 por tanto tengan cuidado como andan no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así pues no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu hablen entre ustedes con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando con su corazón al Señor den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre sometanse unos a otros en el temor de Cristo así que para entender cuál fue el significado que tenía Pablo al escribir esto lo que Pablo quería comunicar a la iglesia en Éfeso hacemos esta pregunta cómo instruyó Pablo a que a los Efesos que deberían de vivir la respuesta es esta de estar llenos del Espíritu que había causado que ellos invertieran tiempo animando a los almas de la gente dentro de la comunidad de la iglesia así que nosotros los cristianos debemos invertir tiempo animando a gente dentro de la iglesia vamos a mirar también a Colosenses 4 2 a 6 perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como deben hacerlo anden sabiamente para con los de afuera aprovechando bien el tiempo que su conversación sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepan cómo deben responder a cada persona otra vez debemos de pensar qué es lo que Pablo estaba queriendo decir a la iglesia en Colosense y cómo quería él que ellos invertieran su tiempo este pasaje menciona que deben dedicarse a la oración de orar por oportunidades evangelísticas y que deben de ir hacia de las personas que están fuera de la comunidad de la iglesia y de acuerdo a este pasaje nosotros los cristianos debemos invertir nuestro tiempo evangelizando a gente fuera de la iglesia habiendo examinado ya estos cuatro pasajes y al estar estudiando estos pasajes yo descubrí que pablo usó el mismo frase en dos de sus cartas habla de redimir el tiempo entonces yo escogí estos dos últimos dos temas donde se usa esta frase redimir el tiempo para ilustrar este mensaje tópico Efesios 5 y Colosians 4 ahora el quinto paso es articular una verdad central que ambos pasajes honestamente hablan acerca de este tema y estos dos pasajes nos dicen que Dios nos llama a invertir nuestro tiempo ministrando a gente dentro y fuera de la iglesia el sexto paso entonces es plan de oración como comunicar esta verdad a su gente a veces nos puede ayudar que empezamos primero elaborando la conclusión queremos pensar como queremos que termine el mensaje con que vamos a dejar la gente para que ellos respondan así que conociendo su verdad central para el mensaje y el significado que tenía en mente el autor de cada dos pasajes que va a usar que pensar en como usted quiere que su gente responda a estas verdades bíblicas que se está presentando y luego se escribe la conclusión para facilitar que ellos apliquen esto luego continuamos dando un poco más este poniendo más carne sobre el hueso de los puntos para que los lleva a la conclusión y por último que no parece muy lógico escribimos la introducción al último y formamos nuestra introducción para el sermón de una manera que presenta el tema y ayuda a la gente a sentir que tienen una necesidad de escuchar este sermón sobre este tema si ustedes miran la gracia de ahora voy a intentar predicar este sermón que estaba usando como ilustración no sé si ustedes sienten de esta manera aquí en Baja California pero en los Estados Unidos todos tienen vidas muy ocupadas dedican tanto tiempo al trabajo haciendo los quehaceres en la casa llevándolos trayendo los niños de la escuela llevándolos a sus juegos de fútbol a sus lecciones de voz lo que sea la vida está llena de actividades pero estamos siendo fieles en nuestra vida estamos ocupados haciendo las cosas que Dios desea que hagamos como cristianos como deberíamos de estar invirtiendo nuestro tiempo pues Dios tiene una opinión acerca de esto y hoy vamos a examinar dos pasajes en particular que nos ayudan a entender como deberíamos invertir nuestro tiempo estos dos pasajes nos enseñan esto nos enseña que Dios nos llama a invertir nuestro tiempo tiempo invertir nuestro tiempo en gente estamos hablando tanto de gente dentro de la iglesia como gente fuera de la iglesia punto uno Dios nos llama a invertir tiempo en animar a los que están dentro de la iglesia bueno en una situación real invitaría a leer el pasaje en Efesios lo que ya leímos hace un momento y al leer este pasaje pues descubrimos que no debemos de andar de borrachos sino que debemos estar llenos del Espíritu Santo y el Espíritu cuando nos llena él nos mueve a ministrar a su gente de animarnos unos a otros provocamos que los otros alaban al al y a través de cantos e himnos y cantos ánticos espirituales debemos invertir nuestro tiempo animando a la iglesia al amor y las buenas obras ahí en el patio de atrás de mi casa hay un árbol de mandarina y ahorita este árbol no está dando nada de fruto no ha habido suficiente lluvia en california y no he sido fiel en regala el árbol está vivo pero no está dando fruto y puede ser así con gente dentro de la iglesia podemos estar espiritualmente vivos pero puede ser que estamos desnutridos pero aquí en Efesios 5 Dios nos llama a invertir nuestro tiempo en unos en otros dentro de la iglesia tenemos que invertir nuestras vidas en ayudar nosotros a los otros a crecer y madurar en Cristo y debemos hacerlo porque el segundo punto de mi mensaje es algo pesado y es desanimador cuando invertimos nuestro tiempo en animar a la iglesia estamos edificando a ellos para que ellos pueden obedecer pasajes como Colosenses 4 nos dice que debemos estar dedicados a la oración y que debemos estar orando por puertas abiertas de oportunidades oportunidades para proclamar el evangelio y luego debemos de levantarnos y nos llama en sabiduría a caminar hacia las personas que están fuera de la iglesia y cuando lo hacemos la iglesia del señor tiene fruto da fruto al pensar otra vez en ese árbol que está atrás de mi casa si el señor trae agua trae lluvia o si yo le aplico agua con mi manguera y el señor manda el sol hará que ese árbol de fruto de la misma manera cuando nosotros invertimos nuestro tiempo edificando a las personas dentro de la iglesia entonces estamos equipados para enfocarnos hacia afuera y llevar el evangelio allá afuera allá afuera en el mundo donde la gente necesita escucharlo y recibirlo y encontrar ahí la promesa de hechos dos que en Cristo el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo a través de estos hermanos y hermanas la iglesia del Señor crece da fruto y yo regocijo que mi experiencia aquí con ustedes me demuestra que las iglesias de ustedes están obedeciendo estas verdades y están dando fruto hemos ido de puerta en puerta con ustedes hemos proclamado el evangelio hemos visto a las personas recibiendo a Cristo ustedes los han incorporado en sus congregaciones y ustedes ya están invirtiendo en ellos para que crezcan que esto hermanos y hermanas que siga hasta que Cristo venga o hasta que nos lleve amén hallelujah a a a a